Hola pecosos, ¿cómo estáis? Yo soy Sara Pecas y estoy encantada de estar otra semana más con vosotros en el canal Y sí, sí, estoy otra vez empezando este vídeo así un tanto random, pero no sé, me he acostumbrado a hacerlo así Como habréis podido leer en el título, este vídeo es un imitando youtubers Me encantaría que lo apoyaréis muchísimo con muchísimos likes Y seguramente si este vídeo os gusta o es bien apoyado, pues hay alguna segunda o tercera parte También quería decir que este vídeo no es para nada ningún tipo de crítica, no es ningún tipo de burla para nada Si sabéis quiénes son los youtubers a los que imito, dejádmelo en comentarios Y spamearles a muerte a todos ellos para que vean mi fantástica imitación Y ahora sí, ya sin más dilación, dentro vídeo Ya podéis ver el primer episodio de The Challengers 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 Pienso ganar yo, ¿vale? Para que luego digan que los youtubers no somos guapos Si queréis pasar un buen rato, buen rato Y verme sufriendo haciendo Challengers Y así ve Luna, Spursito, Errejón y Zeus Pues bien, tenéis el link en la descripción Pues ya he llegado ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo os va la vida? ¿Cómo os va la vida? High five ¿Os está yendo bien? ¿Bien? Crack Pues a mí también A mí también me está yendo bien la vida Crack No he puesto luces de Navidad porque no podía colgarlas pero ya es Navidad Sí, sí Ya es Navidad Y ya he hecho la carta a los Reyes Magos Crack Es lo que hay Me he pedido un novio Que ya tocaba Ya tocaba Por estadística ya tocaba Crack Pero hoy no he venido a hablar de mí Aunque Aunque parezca raro Hoy no he venido a hablar de mí ¿Vale? He venido a imitar A imitar youtubers Hoy Aquí Crack Un like Y una suscripción Siempre ayuda Crack Se pone caliente cuando escuche este perreo Y yo también me pongo caliente si la veo Ella es tan bonita Por ahí tan solita Con esa cinturita Bailándome cerquita Se pone caliente cuando escuche este perreo Vale 40.000 likes Y me compras El nuevo iPhone X 50.000 40.000 likes 50.000 40.000 likes 41.000 likes 41.000 likes Y me compras El nuevo iPhone X Venga chavales 41.000 likes Y mi hermana me compra El nuevo iPhone X Chavales Podéis seguir a Siri En su Instagram ¿Vale? Que ha salido además Nueva foto Y quiere Quiere todos vuestros likes Y ya que estamos también Pues también podéis Podéis seguirme Si queréis Vale chicos Nuevo vídeo Y yo que iba a decir Muy sencillo Estoy aquí Porque tengo que comunicaros Dos cosas Dos cosas La primera Relajémonos La primera cosa Es que Todo el mundo Que estoy viendo este vídeo Todo el mundo Todo el mundo Que esté viendo este vídeo Tiene que suscribirse al canal Sé que es una cebada Sé de verdad que es una cebada Yo lo sé Pero todo el mundo Tiene que suscribirse al canal Mañana Quiero que nos despertemos Y seamos 400.000 En el canal Es una cebada Es una cebada Pero Pero Yo confío en vosotros Buah Hermanos 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 Ha salido un nuevo trailer De Pokémon No sé de qué va No sé absolutamente nada Se ha salido un trailer Vamos a verlo Vamos a ver De qué Kona va O sea Tiene cojones Que le vaya de vacaciones Y salga un puto trailer De Pokémon Tengo que dejar de vacaciones Hermanos Pero de cuál Da igual Ha salido un nuevo trailer De Pokémon La verdad es que Guau 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 hermanos Encima Podéis dejar un like Antes de que acabe el vídeo Podéis dejar un Podéis dejar un like En el vídeo Adelante Se ha despertado Acro 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 Por nada más Chitos Vamos a dejarlo por aquí Si queréis más vídeos como este Dejad un like Comentarios Todo lo que queráis Y nos vemos mañana Mañana Con más Un saludo y hasta la próxima Adiós